Te voy a enseñar a poner marcas de agua en las fotos. Entonces nosotros estamos usando una aplicación que se llama Fonto. Fonto tiene dos menús, uno en medio y uno del lado izquierdo. El de en medio vas a instalar ahí la foto, la escoges de tu menú de fotos. Posteriormente, después de que tengas ya la foto elegida, vas a apretar el menú del lado izquierdo para adicionar una imagen. Adicionas la imagen que es el logotipo que ya tienes que tener previamente hecho. Te colocas arriba de la imagen y la deslizas donde tú quieras. Vuelves a tocar la imagen y te va a volver a dar un menú para que tú aprietes alfa. Y entonces ya en alfa tú disminuyes el tono del logotipo y lo dejas como marca de agua. Lo vamos a hacer más rápido ahora. Escogemos la foto, la adicionamos, adicionamos imagen, buscamos el logotipo. Lo pegamos, picamos encima del logotipo para que salga el menú. Escogemos el tamaño, nos vamos a la parte de arriba para que el logotipo se haga todo pequeño. Lo colocamos arrastrando la imagen con el dedo. Después vamos, apretamos la imagen, sale otra vez el menú, apretamos alfa para que se haga el logotipo como forma de agua. Y lo volvemos a arrastrar y lo ponemos donde más queramos, ¿no? Eso es todo, es muy fácil. En otro video te voy a explicar cómo hacer un logotipo. Cómo arreglar las fotos y dejarlas más lindas. Así como otro tipo de cosas para que puedas publicar. Saludos.